Por favor, que no sea dupe, por favor, por favor, que no sea dupe, por favor, por favor. ¡Qué bonito es el arco iris! Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de Seven Deadly Shins Grand Cross. Gente, estoy enganchado, estoy preocupantemente enganchado, no puedo parar, no puedo parar, estoy enganchadísimo. Y cada vez descubro más sobre el juego, de nuevo, gracias siempre a Carrie, a Chukwu y a Yonki, porque me hacen tutoriales de absolutamente todo. De hecho, esta es una de las cosas que estoy haciendo hoy, que ayer, bueno ayer, ayer sí que lo sabía, pero antes de ayer no lo sabía, el primer día de juego. Y que merece muchísimo la pena hacer, ya sabéis que tenemos que llevar el mantenimiento de la taberna y demás. Entonces, pues, dadle caña gente, no os olvidéis, porque al fin y al cabo conseguiremos puntitos de estos ricos, ricos, ricos. Y merece la pena, merece la pena muchísimo, así que todos los días tenéis que servir a la gente, serviros también tres cervecitas para vosotros también. Yo no soy partidario de beber alcohol, ya lo sabéis, pero bueno, no cuesta absolutamente nada. Así que yo os lo recomiendo hacer, servir a la gente y limpiar alguna mesecita, porque bueno, vais a ir consiguiendo poquito a poquito puntos de estos de Meliodas, que os van a venir bastante bien para conseguir recompensas, que de hecho lo podéis hacer con absolutamente todos los personajes. Esto en particular de, ¿cómo decirlo? De conseguir en la taberna, que yo sepa, solo se puede hacer con Meliodas, pero podéis hacerlo también con otros personajes de alguna u otra forma, que aún no sé, así que en algún momento os lo diré, gente. Así que voy a hacer unas frutas y verduras ecológicas con azúcar, que seguramente sale muy pero que muy bien. Vamos a preparar el plato porque también nos dan alguna que otra, bueno, algún que otro puntito de estos por completar una comida al día. Así que ya os digo, serviros cervecitas, servir a la gente y aparte de eso también deberíais eso, limpiar las mesas y hacer un plato al día con Meliodas. Ya acabo de recoger el login, gente, y hoy va a haber caña. Hoy va a haber caña, hoy os voy a explicar algunas cositas que he ido aprendiendo. Insisto, gracias siempre a Carrie, gracias a Chuwi y a Yonki, porque me lo explican absolutamente todo. El otro día estaba con ellos en llamada y me estuvieron explicando algunas cositas, porque es que voy bastante perdido las cosas como son, pero me van dando ejemplos, me van dando cositas que hacer y la verdad es que, bueno, poquito a poco voy aprendiendo bastante. Así que, lo primero, os voy a explicar un poquito el tema de lo de la amistad de los personajes en particular. Vamos a hablar del Meliodas, que sabéis que se puede ir subiendo poquito a poquito. Actualmente aquí tengo afinidad nivel 1, que irá subiendo muy poco a poco, tal y como vamos viendo con lo que estábamos haciendo. Aparte también podemos conseguir materiales que nos sirven para subir la afinidad de este personaje, ya sea con comidas que se pueden hacer, porque se pueden hacer comidas e ir subiendo la afinidad de los personajes, y entiendo que la mayoría de cosas del resto de personajes será dándoles comidas, que de hecho, bueno, por si no lo sabíais, las comidas lo que hacen es darnos buffos, darnos buffos al test de los combates, pero aparte de eso, si os habéis fijado en algunas de ellas pone, aumenta afinidad con X personaje. Pues eso recomiendo hacerlo muchísimo, porque poquito a poco vamos a ir consiguiendo recompensas. Lo primero que conseguiríamos sería una ilustración del héroe, que bueno, esto no es muy importante, pero bueno, siempre mola tenerlas. El tema del coleccionismo ya sabéis que mola un montón. Un paquete de voces, luego tendríamos una gemita, que siempre está bastante bien, gemitas siempre están bastante bien. Luego por aquí, no sé qué estaba, un movimiento de héroe, nada mal, absolutamente nada mal. Y por último, un arma que estaría bastante bien, y recordad que esto también me lo explicaron el otro día. Las armas, las estadísticas de las armas en los personajes se stackean, así como el de las, ¿cómo decirlo? El de los trajes y demás, o sea, todas las estadísticas que te aporte un conjunto, absolutamente todas las estadísticas que te aporte un conjunto, se van sumando a estas estadísticas de aquí. Es decir, si tienes estos conjuntos, si tienes estos dos, se sumarían las estadísticas de esos dos conjuntos, y las tendrías en tu personaje. Pero, si tienes las estadísticas de todos estos conjuntos, todos estos conjuntos se suman a las estadísticas de tu personaje. Lo cual hace que el juego se convierta en un poco pay to win. Insisto, ya sabéis que no he jugado apenas PvP, y de hecho, bueno, creo que aún me estoy iniciando en eso, porque me clasifiqué el otro día, simplemente jugué las 5 de posicionamiento y quedé en bronce 1. Tengo que seguir jugando. Y entiendo, recordad, que se pueden comprar skins. Se pueden comprar skins. Y teniendo en cuenta que cada skin suma al porcentaje o a las estadísticas del personaje, pues obviamente una persona que se compre las skins, a pesar de que tú tengas todas las free to play, pues obviamente va a estar con más estadísticas que tú. Eso no quiere decir que el juego no sea free to play, en el sentido de que no puedas ganar una persona que compra todas las skins, pero obviamente tienes una desventaja. Simplemente hay que mencionar eso. Y yo os lo voy diciendo porque son cosas que voy descubriendo y me gusta enseñároslo, pero es que así, tanto con los conjuntos, como con las armas, como con los complementos. Son cosas que me llaman muchísimo la atención. Así que, ya os digo que iremos aprendiendo mucho juntitos, porque el juego me está flipando y cada vez quiero saber más, de verdad, cada vez quiero saber más. De hecho, en el vídeo de hoy tiraremos unos cuantos tickets, que de hecho tengo el ticket de SSR, tengo un ticket especial del banner de gigantes, si no recuerdo mal, así que le seguiremos dando caña. Actualmente ya me he pasado toda, toda, toda la historia disponible. De hecho, si voy aquí a seguir la historia me dice que ya habrá más adelante alguna que otra actualización, en el cual tengamos más eventos de historia. De hecho, podemos ver un pedazo de vídeo que, de nuevo, es que, no sé, son todos detalles que... Que no tiene ningún otro juego que haya visto, os lo prometo. O sea, es que, por ejemplo, en el Blazing, o en el Dokkan, o en los otros juegos que he jugado, terminas la historia y te dice, no hay más. Bueno, no te dice ni que haya más, simplemente lo intuyes tú, ¿no? Se acabó. Pero es que aquí te dice que va a haber más. Y ya es un detalle, ya es un detalle. Ya sabéis que en el meme del Blazing nunca habrá más historia. Pero bueno, actualmente lo que estoy haciendo es aumentar la... ¿Cómo decirlo? La afinidad con las aldeas. Que esto es algo que os recomiendo muchísimo. Porque, sobre todo, una vez terminéis las historias. Bajo mi punto de vista, y también lo he visto por ahí, por recomendaciones de Carrey y demás. Lo primero que hay que hacer es la historia. Lo he visto hoy que lo ha contestado alguien por Twitter. De verdad, seguir a Carrey. Porque es que hace un trabajo increíble. Carrey sabe muchísimo sobre el juego. Pero bueno, es que, ¿qué os voy a decir? Ya lo sabéis absolutamente todo. Que tenéis que ver su contenido porque es increíble. Pero bueno, que lo primero que tenéis que hacer es la historia. Luego algún que otro eventito. Porque siempre viene bien. Los eventos siempre se hacen bastante facilitos. Lo que os recomiendo también, si os fijáis, ahora mismo tengo solo la pestaña de eventos. Pero aquí, a la izquierda, había un evento, por así decir. Un evento para principiantes. Que teníais que ir completando por fases. Un total de 25 misiones. Que me ha costado bastante conseguir las cosas como son. Y que me ha permitido conseguir el ticket de SSR. Un ticket de SSR siempre viene bien. Porque bueno, es una carta de la rareza máxima gratuita. Puedes estamparte. Puedes salirte algo increíble. O puedes salirte algo que, bueno, que sea totalmente basura. Pero bueno, es lo que hay. Que esto es algo que me ha llamado muchísimo la atención. La mayoría de las personas hacen referencia a que muchas cartas son totalmente inútiles. Esto sí que me ha llamado la atención. Porque tenía entendido todo lo contrario. Estilo de que, bueno, me ha salido esta carta. Buah, no sirve para absolutamente nada. Pero para absolutamente nada. Bueno, te puede servir en esto en particular. Pero realmente, pues, puedes pasar perfectamente sin él. Y no sé, me llama mucho la atención. Porque, insisto, tenía entendido que el juego era relativamente bastante... Que podías usar lo que quisieses. Pero parece ser que no. Hay muchas cartas que son top tier. Ya lo sabíamos. S. Meliodas. Teníamos también por ahí el Arthur. Que es una muy buena carta para supportear y demás. Que la tenía yo en la versión japonesa. Y es que en la versión japonesa tenía el redroll perfecto, literalmente. Y sin hacer redroll. Que eso es lo más interesante. Pero bueno, os recomiendo también ir haciendo los eventos. Conforme vais haciendo las historias. Este en particular. Porque parece que no dura mucho. Y son simplemente 4 stages. Pero bueno, os quedan 5 horas para completar este evento, gente. Así que no os durmáis. Este evento os recomiendo conseguirlo. Porque es básicamente... Se hace bastante facilito. No sé cuánto poder nos pedían. Porque ahora mismo no puedo acceder. Bueno, sí que puedo acceder a él. No, no puedo acceder a él. Pero te dan bastante recompensa. Bastante interesantes. Así que hacedlo. Que no cuesta absolutamente nada. Y bueno, todo lo demás. El tema de los eventitos. Id completándolos. Porque algunos de ellos acabarán desapareciendo. De hecho, algunos de ellos... Incluso me atrevería a decir que desaparecerían hoy. Así que completarlos antes de que desaparezcan. Pero bueno. Como os mencionaba. Después de eso. Lo que recomienda Carrie. Lo que he visto por ahí que recomiendan. Es ir aumentando la... ¿Cómo decirlo? La afinidad con las aldeas. Que esto es lo que estoy haciendo yo ahora mismo. ¿Por qué? Porque me han dicho que una vez llegas a 5 estrellas con las aldeas. Por ejemplo, aquí en Dalmari tengo 3 corazones. Que lo he ido subiendo. Porque he ido necesitando materiales que vendían en esta tienda. Y solo los puedes comprar si tienes más de 3 corazones y demás. Y básicamente he ido consiguiéndolos. Las cosas como son. Pero hay que llegar a 5 estrellas. ¿Por qué? Porque una vez llegas a 5... Bueno, 5 estrellas. A 5 corazones. Con algunas... Bueno, con algunas no. Supuestamente con todas las aldeas. Con cada una de ellas vas a conseguir 30 gemas. 30 gemas. Es un multi. Un multi. Así que... No os durmáis. Y dándole caña. Porque merece muchísimo la pena. De verdad. Ir haciendo misiones secundarias. Cuando sobreestamina. Etcétera. Yo ya os digo. Es lo único que puedo hacer ahora mismo. Bueno. Tanto como lo único no. Pero sí que es cierto que debería ir haciéndolo. Lo que voy a hacer ahora va a ser eso. Y luego me pondré a farmear materiales. Una vez ya tenga todas las... Todas las aldeas al tope. Todas las aldeas con la máxima afinidad. Me pondré a farmear materiales para tener ya... Para el futuro. ¿Por qué? Porque ahora mismo me escasean de absolutamente todo. Porque he ido subiendo a los personajes. Y la verdad es que cuesta bastante. De verdad. Recordad que es muy importante decidir a qué personajes subir a OR. Los materiales que necesitáis para subir a los personajes a OR. Son muy, muy, muy escasos. El otro día me explodieron explicando por qué. Y es que subir a los personajes a OR. Algunos de ellos. Este en particular no entiendo que es porque viene de un personaje SR y no SSR. Se consiguen en una stage que tienen un 3% de drop en la dificultad más alta. Cuando tienes que enfrentarte a un boss de 70 y pico mil de poder. Mientras que actualmente yo creo que si llegar a 75 mil de poder es imposible. O sea, por lo menos para mí. Ya os lo digo. No tengo ni puñetera idea. Por lo menos para mí es totalmente imposible. Así que son cosas que tendrán que ir llegando. Pero es que aunque lleguen. También es muy difícil de conseguir esos cristales. Esos colgantes SSR. Que son tan, tan raros. Así que muy importante sobre todo al principio del juego. Decidir muy bien a qué personajes subir. Y obviamente estoy... Bueno, he subido al tope al Meliodas. He subido al tope al King. Que me han dicho que es increíble. Que lo tengo que subir de nivel. No sé si tengo gemitas suficientes. Vamos a gastarlo. A gastarlo absolutamente todo. Tengo que liberar espacios. Porque es que tampoco me queda espacio en la bolsa. Es que se me está acumulando todo. Y no sé qué hacer. Voy muy perdido. No sé si tengo que aumentar los espacios. No sé si tengo que aumentar absolutamente nada. Pero bueno. Poquito a poco. Iré aprendiendo. Iré descubriendo cosas. Así que nada. Como mencionaba. Ahora estoy subiendo la esta de las... La amistad con las aldeas. Y según tengo entendido. Conforme vas haciendo la amistad de las aldeas. Puedes acercarte a algunas zonas. De este mismo capítulo. Y conseguir equipamientos. ¿Qué pasa? Que si subes al máximo. Supuestamente. Ya os digo. Conocimientos. Que no tengo totalmente afianciados. Si subes al máximo. Puedes acceder a stage más complicadas. En las cuales puedes conseguir equipo más elevado. Equipo de rareza SSR. Que sería el equipo que más nos interesa. Rareza SSR. Es importante. Porque son los mejores equipos del juego. Más allá de los C. Os explico esto. Bueno. Os lo explico muy muy muy. Muy por encima. Porque no tengo ni puñetera idea. Me vi el otro día el vídeo de carry. Y aún voy bastante perdido. Pero me lo tengo que ver otra vez. Para estudiar. Ya os digo. Voy bastante perdido. Lo que recomienda carry. O lo que recomiendo yo ahora mismo también. Porque me voy a copiar de absolutamente todo lo que haga. Es. Coger equipamiento de rango C. Porque el multiplicador. El multiplicador. Que ofrece. El equipamiento de rango C. Cuando le haces awaken. Cuando lo utilizas al máximo. Por así decir. Es el mismo que el de un rango SSR. Cosas que no pasa con las rarezas intermedias. Las SR. Las R. Etcétera. Así que. Según tengo entendido. Lo que tienes que hacer. Es subir equipamientos de rango C. Y subir equipamientos de rango SSR. Una vez los consigas. Pero. Los del medio. Puedes ignorarlos totalmente. Insisto. Aunque puedo estar equivocándome en esto. Yo simplemente os informo. De lo que más o menos he ido viendo. Pero puedo estar bastante equivocado. Así que. Os recomiendo de nuevo. Seguir siempre a carry. Para este tipo de cosas. Porque yo. Puedo estar equivocándome. Así que. Nada. Lo siguiente sería hacerlo de los equipamientos. Y por último ya. Pues entiendo que. Farmeo. 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 Y PvP. PvP es siempre interesante. Porque ya sabéis que. Llegando a ciertas ligas. Vamos a conseguir. Hasta un. Más de un multi. Semanal. Más de un multi. Semanal. Yo ahora mismo tengo bastante miedo. Enfrentarme a PvP. Aún desconozco mucho sobre el juego. Y es posible que me estampe. Pero bueno. Todo lo que pueda subir. Se agradecerá. Así que. Nada. Vamos a tirar los tickets. Vamos a tirar los. Bueno. El single gratuito. Que vamos a ver el vídeo de TikTok. Por favor. Dame un vídeo de TikTok. Casi. Coinmaster. Gente. Descargad este juego. No tiene nada que ver con Grand Cross. Es maravilloso. Jugadlo. Por favor. Jugadlo. Podéis encontrar el tesoro de Sandy. Increíble. ¿Habéis visto estos gráficos? Ya estoy muriendo gente. Si algún día. Creo que tengo coronavirus. Imposible. Si no. Si es que no salgo de casa. Me preocuparía. Si fuese una persona. Que sale mucho de casa. Pero como no. Y más ahora. Que no. Que no estoy haciendo muchas cosas. Pero bueno. Vamos con el single gratuito diario. Que según tengo entendido. La versión japonesa. Costaba una gema. Ahora solo cuesta un anuncio. Y lo que me llama la atención. O lo que quiero saber. Es. Cuando haya varios banners activos. Podremos ver un anuncio cada uno. Y tirar un single gratuito. En fin. Tenemos la marca. Pero tenemos una ramita. Como arma. Entonces seguramente. Nos comamos tremendo mojón. No nos revienta. Con lo cual. Punto a favor. Podríamos incluso. Tener algo maravilloso por aquí. Pero no espero absolutamente nada. Con la ramita. Menos. Así que. Pull en azul. Pull en azul. Pull. Nos comemos tremendo R. Vamos allá. Pum. Wow. Increíble. Me ha salido esta carta 18.000 veces. 18.000 veces. Aproximadamente. Ahora vamos a tirar el ticket del banner de los gigantes. Y los humanos raros o desconocidos. No sé exactamente cómo lo han llamado. La verdad. Y luego tiraremos el SSR. Que bueno. Es más importante. ¿No? A ver aquí si nos sale. Yo qué sé. Guild Thunder. Me molaría Guild Thunder. La verdad. Vamos a ver si nos sale. Va. Dudo que no salga absolutamente nada. Aquí no te obliga a que salga SSR. Supuestamente. Supuestamente. Así que me voy a comer tremendo mojón. Pero luego tiraremos el del SSR. Y a ver si tenemos algo de suerte. Ya sabéis que yo en los juegos no suelo ir a por lo top. Ojo que tenemos la espada buena. Por desgracia no tenemos la marca. Pero bueno. No suelo ir a por lo top. No me gusta ir a por lo top. Pero si tengo que elegir. Teniendo en cuenta que tampoco conozco mucho las cartas del juego. Pues me gustaría que me saliese el Arthur. Que me gusta que tiene un diseño muy chulo. La verdad. O. Ojo cuidado. Jericho. Que es de mis personajes favoritos de Seven Deadly Sims. Así que. A ver si tenemos suerte. Ojalá me saliese Jericho. No sé si es útil. Ojo. Un SR. Ojo. Cuidado. Incluso si es dupe. Es interesante gente. Porque con los dupes de los SR. Que creo que es dupe. ¿No? No lo sé. Correcto. Si este es el tutorial. ¿No? Bueno. Nevermind. Todos los dupes vienen bien gente. Porque con los dupes podemos comprar ciertas cosas de la tienda. Que merecen mucho la pena. Ya os digo. Incluso es SR. Es una auténtica barbaridad. Aquí en la tienda de monedas. Podéis conseguir. Bueno. Con los dupes de los SSR. Conseguiríais estas monedas. Y podríais comprar el SSR que vosotros quisiéseis. Que va cambiando según el tiempo vaya. Y luego con los dupes de los SR. También podéis comprar SSR. Que es algo que me ha llamado muchísimo la atención. Que por ejemplo. El que me gustaría tener a mí. Está aquí. Este de aquí. Y también el Thunder. El Thunder. Este. Gauzer. 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 Ya sabéis. ¿Cómo funciona esto gente? El Meliodas Verde y algún SSR más. O Uter Grouter. O Uter Bouser. Correcto. Pero bueno. Que yo soy feliz con cualquier cosa. Excepto que sea Dupe. Ya lo sabéis. Yo soy muy feliz con cualquier tontería. Así que a ver si tengo algo de suerte. La Elaine también me gustaría tenerla. Este señor. Este era el. ¿Cómo se llamaba? Este era el Slader. De este también habla muy bien. Que viene muy bien para los bosses rojos. Que es del vídeo que subí ayer. Y luego también tendríamos por aquí. Bueno es que me gustan todos. Gila también me gusta bastante. No sé. Sí que es teto que. Pues no le tengo mucho cariño a Hendrickson. Las cosas como son. Y a Helbram tampoco. Pero. Yo que sé. Si salen. Si salen que salgan gente. Si es que me da igual. Yo quiero cartas nuevas. A mí lo que me gusta de los juegos es coleccionar. Y más en juegos de Animu. Que bueno. Que nos ofrecen cositas interesantes. Así que vamos allá. Vamos a ver si tenemos suerte. Sinceramente. No sé si debería estar gastando estos tickets. Entiendo que sí. No sé si para más adelante. Estos banners se van actualizando. Y son mejores. Pero yo quiero tirarlos. Yo quiero personajes. Ojo. Ojo. Que estamos rotísimos. Tenemos marca tocha. Lo destruimos. 100% destruido. A ver si tenemos una animación tope de guapa al final. Un rainbow en arco. Un pool en arco iris. Me gustaría bastante. Que no he visto ninguno aún. Dios. Kero. Ojo. Macho. Es que está saliendo todo a pedir de mi house hoy. Por favor. Que no sea dupe. Por favor. Por favor. Que no sea dupe. Por favor. Por favor. Que bonito es el arco iris. Para la gente que esté llegando nueva al canal. Que no es mucha. Ya os digo. No estoy haciendo vídeos para atraer a gente. Cosa que quizá debería hacer. Sabrán que mi suerte en los juegos es absolutamente legendaria. ¿Cuántos SSRs? Bueno. ¿Cuántos SSRs de Summon tengo? Tengo este Meliodas. Y tengo esta de aquí. Ya está. Hay como otros 10, 15 SSRs dentro del juego actualmente. Me ha salido uno de los dos que tengo. Ya os digo. No me molesta. Entre comillas. Porque conforme vayamos consiguiendo estas monedas que os mencionaba. Pues poco a poco iremos consiguiendo los SSRs que incluso nosotros queramos. Así que si en algún momento me salen más dupes de Diane. Que va a ocurrir. Porque va a ocurrir. O sea. Va a ocurrir. Pues. Sin más. Volveremos a comprar el que queramos. Pero vamos. ¿Qué le voy a hacer? Mi vida es dura. Pero más dura la verdura. Gente. Qué desgraciado soy. Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!